¿Cómo? Es Cupiqué, el que le escupía, le mandaba unos lapos sólidos a un pobre empleado del club, que ahí está, entren en Google. Piqué escupe a un empleado, pues ahí está en el avión escupiendo y riéndose del otro, que lleva el lapo colgando como una condecoración del Barça. Los valores. Bueno, que ya le dice que a ver si le arbitra bien, en vísperas de un partido con el Real Madrid, y luego le dice que le coloque a su club particular, el Andorra, que se lo coloque en un sitio fácil. Y va y se lo coloca. Y aún andan los periodistas deportivos que campean por España disimulando, diciendo, bueno, tal vez, quizás no puede decirse que tenga tacha de legalidad. ¿Pero cómo que tacha? Esto es un delito del principio hasta el final. O sea, un jugador va a comprar a un árbitro y es un delito. Un jugador va a comprar al jefe de los árbitros y no hay delito. Pero hombre, vamos, es que no cabe en el código penal, en el civil y en el mercantil. Es que además los hemos oído. Y además quería ir a los Juegos Olímpicos. Rubi, oye, Rubi, dime Jerry. Ay, Rubi, Rubi. Ay, Jerry, Jerry. Pero ¿cómo eres Jerry? Pues anda que tú, Rubi. Ay, cuelga tú. No, no, cuelga. No, antes, antes. Lévame a los Juegos Olímpicos, que quiere Sergio Ramos. No me digas, Jerry. Sí, te digo, Rubi. Pero claro, es que ese hombre ha sido machacado por una hermana a la corta edad de un mes, destruyéndole prácticamente toda su osamenta. Seis fracturas de arriba a abajo. Eso, ningún ser humano puede volver a sobrevivir a eso. Esto lo vimos ayer en una rueda de prensa, imputando a una mafia un delito, un señor que dice que puede aparecer con un tiro en la nuca. Y es un tío del que depende el fútbol en España. La banda de árbitros que vimos ayer, por ejemplo, sacarle una tarjeta amarilla a Camavinga. Porque hay que hacer que la liga dure algo para ver si el Barça no pierde y se pierde la Supercopa. Porque nos llevamos la comisión. Oigan, a lo tonto modorro, 24 millones en seis años que se lleva Escupiqué. Y 40 millones que se lleva el Kosovar este de los huesos molidos. El de la hermana criminala. ¡Inhala!